... Es importante saber que el jazz Es ante todo una música para bailar Te mueves cuando lo oyes Y siempre se mueve en una dirección de elegancia Lo cual es lo más civilizado que puede hacer el ser humano Una gran prolongación Elaboración Y refinamiento del esfuerzo Es elegante Y el hacerlo te da placer Es lo máximo que podemos conseguir en la vida Es el equivalente a lo que Ernest Hemingway llamaba El sudor de una botella de vino Si no disfrutas de esas gotas de sudor Cuando sirves el vino blanco y lo pruebas Y ves como pasa el sol a través Te lo estás perdiendo Jazz La historia Uno de enero de 1936 Los swingos creen que el swing está marcando una permanente notación en la evolución del jazz Para ellos es un credo Un código Por eso los entusiastas del swing Parecen aturdidos por la apreciación de este negocio del swing ¿Y qué es el swing? Pregúntale a cualquier swingoísta Y todos dirán Bueno, el swing es algo así como... Pero nadie parece poder definir qué es A mediados de los años 30 Mientras la gran depresión se negaba testarudamente a disiparse El jazz llegaba más cerca de lo que podía llegar a estar la música popular de América Ahora tenía un nuevo nombre, swing Y su impacto fue revolucionario El swing rescató la industria discográfica En 1932, en Estados Unidos, solo se habían vendido 10 millones de discos En 1939, ese número aumentaba hasta los 50 millones El swing, que había crecido en las salas de baile de Harlem Se convertía en la música de toda una generación de americanos Creo que todos añoramos la música que escuchábamos Cuando teníamos 14, 15, 16 años Creo que nunca se separa de nosotros Y a mí me sucedía con las bandas de swing Esa era mi música De ahí era de donde provenía Eso fue lo que llevaba en el corazón desde el principio Y eso nos ocurre a todos Esas cosas que adquieres al principio de tu vida Son las cosas a las que vuelves cuando quieres un poco de consuelo La gente necesitaba la música de baile más que nunca en América Porque el país estaba abatido Así que creo que la gente necesitaba escaparse al Savoy Y a esos otros lugares para bailar Necesitaban esas bandas Como un antídoto a la depresión Creo que el swing hizo tanto como los musicales de la MGM Para ayudar a América El swing proporcionó a Hollywood sus temas musicales Y ofreció entretenimiento, elegancia y evasión A una gente con poca suerte Se oían radios y tocadiscos tocando swing Por cada calle principal de América Proporcionando el acompañamiento A un montón de nuevos bailes estimulantes La gran manzana y el pequeño melocotón El Shaq y Susi Q Y el baile que lo había empezado todo El Lindy Hop Llamado ahora Jitter Bagging Cientos de bandas estaban de gira Y los jóvenes seguían las carreras de los músicos Que tocaban en ellas Como si siguieran a sus jugadores de baloncesto favoritos Millones de americanos blancos Que no habían escuchado nunca jazz Llenaban de repente las salas de baile Y teatros de todo el país El Aragón en Chicago El Alcázar en Baltimore Y el Alibaba en Oakland El Twilight en Fort Dodge, Iowa Y el Moonlight en Canton, Ohio La sala de baile Arcadia en Detroit El Teatro Paramount en Nueva York Y la sala de baile Palomar en Los Ángeles Donde Benny Goodman había emocionado a la audiencia Con su versión de las primeras piezas tocadas por Louis Armstrong Fletcher Henderson Chick Webb Y Duke Ellington El swing fue un desarrollo electricizante en la cultura popular americana Desataba fuerzas que yo creo que la gente no sabía que existían Había orquestas de baile Bandas suaves Bandas sentimentales Pero cuando Benny Goodman llegó a esos chicos en la sala de baile Palomar en California Fue lo mismo que pasó 20 años después con el rock and roll Tocaba música diferente que ya se había tocado en comunidades negras durante años Ellington escribió Nada me importa si no tienes swing tres años antes Y la banda de Chick Webb hizo lo mismo así como la de Fletcher Henderson Se extendió por todo el país Desató una especie de excitación reprimida De la que creo que nadie estaba muy preparado Y también estaba la depresión No fue una época fácil Esa música era puro placer Puro placer físico Episodio 5 Swing Puro placer Puro placer Puro placer Puro placer Contratos para cuatro millones de parados, permisos de trabajo para acabar con la caridad. Resolvemos el problema tan rápido como podemos. Estamos ansiosos por sacar a los desempleados del paro y ponerlos en nómina. No solo estamos construyendo carreteras, estamos construyendo puentes, estamos construyendo presas, edificios públicos y otros varios proyectos. La canción es el sonido del viento en la memoria, y esas eran nuestras canciones. Formaban parte de la vida cotidiana, y creo que fue eso lo que Benny tomó del jazz y lo llevó a la sociedad americana. Llegó con Blue Skies. Bueno, ya conocíamos Blue Skies, todo el mundo conocía a Irving Berlin, así que era algo nuestro, era nuestro hombre. Después del inesperado éxito de Benny Goodman en el Palomar, sus discos se encontraban en el número tres, número dos y número uno de las tiendas de discos americanas. Tenía 26 años y ya era conocido como el rey del swing. De repente, su música estaba en todas partes, y Goodman, el reservado hijo de unos inmigrantes judíos de los barrios bajos de Chicago, se convertía en un ídolo del público. Yo estaba enamorada de Benny Goodman. No sé por qué. Creía que era guapo y me gustaba su manera de salir al escenario, y de que nunca se diera importancia. Era genial. Para mí era un tipo genial en mi juventud. Bueno, yo tenía 16 o 17 años, y solía poner la radio a mucho volumen y pegaba la oreja para escuchar a Jane Grupa, y mi madre se volvía loca y me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo le decía, mamá, tengo que oír esto. El 3 de marzo de 1937, la orquesta de Benny Goodman comenzó un contrato de dos semanas en el Teatro Paramount, en Times Square. Hasta entonces, había tocado en hoteles y salas de baile, donde se servía alcohol y los clientes eran la mayoría adultos. Pero en el Paramount, todo el mundo era bienvenido. Por primera vez, estudiantes de secundaria que habían comprado los discos de Benny Goodman tenían ahora la oportunidad de ver a su héroe en persona. El momento había llegado y salían de los metros alrededor de Times Square en manadas. Y la policía no sabía qué estaba pasando. ¿De dónde salían todos estos chicos? ¿De qué va todo esto? La música tenía un ritmo tan increíble que te hacía levantarte de tu asiento y bailar con quien fuera, con un extraño al que no conocías. Pero solo era diversión, levantarse y moverse con el ritmo. Y los chicos empezaron a bailar en los pasillos, alrededor del escenario, y algunos de ellos incluso subiendo al escenario. Y eso fue lo que desencadenó una gran publicidad. Y Benny Goodman, aunque ya tenía éxito, ahora se había convertido en un verdadero icónico. Un gran héroe de la cultura popular. Benny era un buen modelo. Sale, parece un caballero, y entonces en mitad de un solo de clarinete se pone de repente sobre un solo pie y se pone a saltar. Y luego se sienta en una silla y prácticamente se cae. Y queda completamente envuelto en la música. Y eso hipnotiza a la audiencia, porque no es un espectáculo, no es un montaje. Es Goodman. ¡Gracias! 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 Benny era tan bueno que era como una especie de explosión. Aparecía en escena completamente desconocido por lo que a nosotros se refería. Conocíamos a Ellington, conocíamos a otros grandes nombres, y ahí estaba ese chico del que nadie había oído hablar. Y de la noche a la mañana ese chico entra en una sala de América con el jazz por el pescuezo, y de repente, el jazz se convierte casi en un culto, en la música popular americana. Eso fue lo que hizo Goodman. Goodman. No, no, no El jazz no es una música de raza Todo el mundo toca jazz Todo el mundo lo ha tocado siempre Y si estudias la historia del jazz Hay bandas blancas y bandas negras Pero los músicos no lo aprenden así La forma en la que se ha enseñado Es una gran mentira Benny Goodman aprendería a tocar el clarinete de quien pudiera Eso es la música Escuchas algo que te gusta Y quieres tocarlo igual No es que fuera la gran esperanza blanca Es solo que La mayoría de la gente que compraba discos eran blancos La mayoría de la gente que escribía sobre ellos era blanca Las compañías discográficas eran de blancos Solo la música salía de la comunidad afroamericana Así que es lógico y razonable que el rey de todo eso fuera blanco Pero el propio Benny Goodman no lo creía así Soñando ¿De dónde sacó esas ideas? ¿Las ideas? Oh, hombre Tuve un millón de sueños Lo único que hago es soñar Siempre Creía que tocaba el piano No, no, no Esto no es un piano No, no Es un sueño Ellington Ellington definió el jazz una vez como un sentimiento negro Se refería a los sentimientos negros puestos con ritmo y melodía La música de Ellington Representaba el equivalente musical al espíritu americano de afirmación frente a la adversidad Era constantemente creativo Generaba fuerza moral La cual hizo posible una actitud experimental Desarrolló una disposición experimental Desarrolló una disposición La música de Ellington Duke Ellington nunca se quejó públicamente de la coronación de Benny Goodman como el rey del swing O de la enorme popularidad de nuevas bandas La mayoría blancas que le siguieron después El jazz es música Decía El swing es negocio En esa época su deseo seguía siendo elevar al negro a cualquier precio Y Duke Ellington Que era un hombre con mucho ímpetu y orgullo No creo que no viera lo que estaba pasando Y aunque no era la clase de hombre que saldría diciendo un montón de declaraciones En su música deja muy muy claro que está muy muy orgulloso de quien es y lo que es Y cree que su música y la música de los demás Es una tremenda contribución al mundo de la música Sin distinciones Un entrevistador le preguntó una vez a Ellington Cómo se sentía al no poder hospedarse en la mayoría de los hoteles en los que tocaba Ellington desvió la pregunta Me tomo la energía que necesito para llorar Dijo Y escribo algún blues El sonido de esa época La música de orquesta es tan popular porque proviene del propio país Tiene la alegría y felicidad del sonido del jazz Afloraron las canciones populares americanas Así que tenían mucho material popular Podían cantar y tocar Estaba la radio que era un éxito y que destacaba a las bandas Y también estaban las fantásticas sesiones de tarde de las salas de baile Roseland y Cotton Club Oían eso en la radio y pensaban Vaya esto es genial Era como si miraras a algo y dijeras Las hechas en Nueva York y si no estabas en Nueva York pensabas Oh, Nueva York Muy buenas noches señoras y señores Desde Manhattan al Golden Gate Otro nuevo espectáculo en el aire Por la compañía de radiodifusión nacional Una de las grandes sensaciones fue en el teatro Paramount Eras un adolescente de 12, 13, 14 o 15 años Y ahorrabas unos centavos para ir al teatro a escuchar a tu banda favorita Y cuando empezaba la canción Oías en la distancia el tema de esa orquesta Lo oías débilmente en el fondo Y luego la banda se elevaba en esa plataforma que tenían Y podías verlos tocar su tema clásico Y eso te dejaba helado Se lo aseguro Te recorría un frío por la espalda y por la nuca Que era algo increíble En el despertar del increíble éxito de Benny Goodman El sonido de docenas de orquestas llenaban ahora el aire Y llenaban millones de teatros y salas de baile Algunas tocaban un poco de jazz Centrándose en melodías populares Y presentando cantantes atractivas que garantizaban el aumento de taquilla Pero todas ellas animaban a los americanos a ponerse de pie y bailar Estaba la banda Place de Blues de Woody Herman Y la orquesta Casa Loma Bob Crosby y los Bobcats Kay Kaiser y His College of Musical Knowledge Estaban las International Swithers del ritmo Ina Ray Hatton y sus Melodiers de chicas Earl Hines tenía una orquesta Y también Benny Carter Y Charlie Barnett Y Jimmy Lansford Señores, el júbilo está en el aire para traerles al número uno del Barrel House Boogie Boogie y los Blues Para aquellos de ustedes que no son muy aficionados La clave de sol está siendo tintineada por el genio del compás Jimmy Lansford Jimmy Lansford Jimmy Lansford dijo una vez Que una banda que parece buena Que presenta sus mejores dotes teatrales Y parece disfrutar con su trabajo Siempre tendrá asegurada una nueva visita La orquesta de Lansford Lo demostraría noche tras noche Tenía grandes solistas Pero era la increíble precisión de la banda La que llevaba a los bailarines a la pista Dondequiera que tocaba Jimmy Lansford tenía el mejor espectáculo de banda que hubo jamás Los chicos de la banda eran atractivos Tenían los mejores uniformes Y todos estaban estupendos Y tenían todo tipo de objetos manuales Y grandes vocalistas Tenían números en los que lanzaban las trompetas al cielo Y las atrapaban simultáneamente Jimmy respetaba mucho lo que hacía Y transmitía a sus hombres ese respeto Y tenía muchos primadonas en esa banda Pero una vez estaban en la banda Sus personalidades se sumergían en todo el conjunto Era una banda estupenda Estaba siempre en la cima Aunque era conocido como el caballero sentimental del swing Tommy Dorsey no era nada sentimental Era agresivo y tacaño Un bebedor tirano que creó su propia banda Sobre todo porque no podía soportar tocar al lado de su hermano Jimmy Pero su banda era enormemente popular Y debido a su categoría lanzó a grandes estrellas como Y debido a su categoría lanzó a grandes estrellas como Bunny Berrigan Dave Tuck Buddy Rich Y un flaco cantante de Oboken, Nueva Jersey Llamado Frank Sinatra Dorsey era un músico magnífico Era un estupendo trombón Tommy hizo del trombón un instrumento de música Fue el primer hombre que cambió el sonido cortante En un instrumento de música Tocaba melodías con él Su control de respiración era magnífico Era un pedazo de músico Tenía una magnífica banda Muy subestimada Creo que él, más que cualquier otro Era capaz de crear una orquesta que tuviera dos souls, dos almas Podía ser una buena orquesta de jazz Y una buena orquesta de pop Podía ser una banda que tocaba melodías muy sentimentales Pero también podía ser una banda de jazz muy vigorosa Y siempre tuvo a muy buenos solistas en la banda ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las bandas más populares de swing de todos los tiempos Estaba dirigida por otro trombón Glenn Miller Que hizo grandes adaptaciones Y tenía muchos vocales y dotes teatrales Hi there Tex, how's your new romance The one you met at the campus dance Wait until you see her, you'll agree My hometown gal's the only one for me A, B, C, D, E, F, G, H I got a gal In Kalamazoo Creo que la importancia de Glenn Miller Fue que él difundió el swing Hacia personas que no podían seguirlo Ya sabe, como seguir a Woodman y a Ellington Lo hizo muy romántico Creó un sonido de esa época Que mucha gente siempre asociará Gente que estaba viva entonces en esa época Y no es una contribución nada insignificante ¡Kalamazoo! En los años siguientes Glenn Miller y su orquesta Presentarían éxito tras éxito Incluyendo String of Pearls Little Brown Jack Y In The Mood Que llegaría a estar entre los himnos más conocidos Creía que no podía ser más feliz Que tocando en un club de jazz Entonces mi padre dijo Serás ganadero Cuando llevábamos el ganado Mi sueño era que el autobús de la banda de Benny Goodman Tuviera que pasar a través del ganado Y yo no les dejara A menos que me permitieran subir a ese autobús Y tocar con ellos Y creía que algún día Me oiría alguna banda Que pasara por ahí Como tomar una droga Cuando hablamos del swing De las bandas de swing Es un poco arriesgado intentar llamarlo jazz Porque gran parte de esa música Era en realidad muy comercial La mayoría de los chicos Estaban interesados en música popular Porque eso era lo que se llevaba Tenían que conocer los nombres de las bandas Esto es lo que la música swing transmite Los adultos amaban la música swing Pero fueron los adolescentes Los que lo convirtieron en una locura nacional Las ventas de trompetas se doblaron Y las ventas de clarinetes El instrumento de Artie Shaw Y Benny Goodman Se triplicaron Había un uniforme no oficial Los chicos vestían con chaquetas de sport Y pantalones Como los que llevaban sus héroes Sobre el escenario Las chicas eran partidarias De los calcetines cortos Y los zapatos bajos Y faldas plisadas Y las que volaban Cuando entraban en la pista de baile Todo líder de banda importante Tenía un club de fans Las jóvenes se acercaban A los músicos más atractivos Con cartas y números de teléfono Artie Shaw Declaró una vez Que los jitterbooks Eran imbéciles E incluso Benny Goodman Cuya aparición en el Paramount Les había hecho saltar De sus asientos Confesó que a veces Le asustaba su entusiasmo Ser un líder de banda En esa época Debía ser Supongo que podría decirse Como un músico de rock reciente Estaban expuestos A toda esa cultura Eran las nuevas celebridades Y había algo nuevo En la música Había algo nuevo En la cultura popular americana Que duró casi 10 años Pero el swing tenía sus críticas El director de orquesta Blue Baron Declaró que no es nada más Que sexo orquestado Un símbolo fálico Dispuesto para sonar Y el doctor A. Abril Un célebre psiquiatra Aún estaba más preocupado El swing El swing representa Nuestro retroceso Al primitivo Tam-tam-tam Un sonido rítmico Que complace Tanto a salvajes Como a niños Actúa como un narcótico Y les hace olvidar La realidad Se olvidan de la depresión Pierden sus empleos Es como tomar una droga Teníamos la sensación De ser rebeldes Hacíamos algo Que nuestros mayores No conocían Y seguramente No les gustaba mucho Y por supuesto El jitterbugging Tiene mucho que ver con eso Era un baile enérgico Y las chicas Iban con sus faldas cortas Y sus calcetines cortos Y mientras daban vueltas Esas faldas Se levantaban un poco Nada de lo que tenemos Hoy en día Pero estaba muy bien Cuando eras joven Hombres trabajando juntos Es mi primer año de estudiante En la Universidad de Gonzaga Estoy un día en el gimnasio Y me siento al piano Y me pongo a tocar Y un tipo entra Y se pone a escuchar Con un brazo sobre el piano Y me escucha Me mira y me sonríe Así que al final Dejo de tocar Y le digo Bueno ¿Te ha gustado? O algo así Y él me dice Me gusta como tocas Tocas muy bien Pero no estás tocando El estilo correcto No tocas como se debe tocar Bajamos Me lleva a su habitación Y pone el disco De Teddy Wilson Con Benny Goodman No había oído Ese tipo de música En mi vida Nunca había escuchado jazz Ni siquiera había escuchado A Louis Armstrong No había oído nada Solo un álbum De música popular Y de repente Estoy escuchando Tocar el piano A ese tipo Y digo Dios santo Espera un momento Espera un momento ¿Quién es? Y él me dice Es Teddy Wilson Y así es como Debes tocar el piano Uno de los discos Más queridos De Benny Goodman Había sido Cuerpo y alma Tocado por un trío Que solo utilizaba Para grabar Todo el país Había escuchado Ese disco Pero a Goodman Nunca se le ocurrió Llevar a ese trío Al escenario Porque el pianista Teddy Wilson Era un hombre negro Wilson era el reservado Y cortés hijo De un bibliotecario Y profesor de inglés En el instituto Tuskegee Su ligero toque Y técnica Aparentemente fácil Encajaba perfectamente Con la música De Goodman Nunca hubo Un pianista Como Teddy Wilson Creo que una de las cosas Que lo distinguía De otros pianistas Que lo precedieron Como Waller O Duke Ellington Es que ellos tenían Una técnica percusiva Teddy Wilson Tenía una técnica ligera Lírica Es un sonido exquisito Hace que cada tono Suene como una campana Y es muy rápido Y te das cuenta De que nadie Ha tocado el piano así Después de escuchar Dos compases Sabes que no puede ser Otro que Teddy Wilson Goodman había tocado Con Wilson En un concierto Improvisado En 1934 Teddy y yo Empezamos a tocar Recordaba Como si pensáramos Con el mismo cerebro En pocas semanas Goodman había llevado A su batería Gene Krupa Y a Wilson Al estudio Para grabar juntos Pero cuando se programó Un concierto en Chicago Y la promotora Helen Oakley Sugirió que Wilson Estuviera incluido En el programa Goodman se resistió Yo le dije Déjame sacar a Teddy Y será una magnífica atracción Y Benny dijo No soy tan tonto Tengo éxito Y lo hago bien Es mi carrera No quiero arruinarla Por presentar A un talento negro Así que No me gusta la idea Era la depresión Y lo último Que quería hacer Era arriesgarse Y tirarlo todo Por la ventana Haciendo lo que A todo el mundo Le parecía Una gran oportunidad Helen Oakley Que sabía Lo profundamente Influenciado Que estaba Goodman Por los músicos negros Y que estaba impaciente Por demostrar Cómo funcionaría Esa integración En el escenario Le convenció Por fin Para que se arriesgase Con Wilson En esas fechas Los músicos negros Y blancos Fraternizaban Y llevaban Haciéndolo mucho tiempo Iban juntos A conciertos improvisados A medianoche Y se quedaban Hasta las dos O las tres de la mañana Goodman metió A Teddy Wilson En el mundo Del espectáculo Goodman nunca olvidó La primera aparición Del trío En público Los tres Trabajamos juntos Como si hubiéramos Nacido Para tocar así Dijo Lo de Goodman Era tan sólido Como una familia Dijo más tarde Wilson Los tres Estábamos ahí Como hermanos Benny Goodman Ya no vio razón Para que a algunos Clientes con prejuicios No les gustara Que aumentara su banda Contratando más Músicos buenos Solo porque eran negros En un ruinoso bar De Los Ángeles Escuchó a Lionel Hampton Un maestro De un nuevo instrumento El vibráfono Goodman lo contrató Ahí mismo Y transformó El trío En un cuarteto Tocaban cada noche Y hacían una música Increíble Ni una nota falsa Uno acabando su solo Y pasando a un segundo término Luego el otro Añadiendo más inspiración Hasta que era demasiado fuerte Para poder parar Es sin duda Una composición improvisada Una composición improvisada Y es algo colectivo El ejemplo más hermoso De hombres trabajando juntos Que puede verse hoy en público Otis Ferguson De New Republic A pesar del éxito del cuarteto Otros directores de orquesta blancos No se atrevieron a seguir a Goodman La música podía estar ciega al color Pero el país no lo estaba En 1935 Duke Ellington Le pidió a una cantante Desconocida De 19 años Que apareciera en un cortometraje Llamado Sinfonía en negro Su nombre era Billy Holiday Y había vivido el tipo de vida Que representaba en la película My man's gone I feel so lost I've got those lost My man's blues He didn't treat me fair It's more than I can bear I've got those lost My man's blues I've got those lost My man's hands Getting back again Había nacido como Eleonora Fagan En 1915 Y creció en Baltimore Sus padres nunca se casaron Y durante su juventud Añoró a su padre ausente Clarence Holiday Un guitarrista Que una vez tocó Con Fletcher Henderson El ostentoso ejemplo De su padre Le ayudó a convencerla Para entrar en el negocio De la música Pero su prisa Se reflejó En muchos de los hombres Agresivos Por los que se sentiría Atraída toda su vida Fue maltratada Y abusaron de ella De niña Y a los 12 años Trabajaba como prostituta En una casa de putas En el muelle Ganó un dinero extra Cantando con la Victrola Canciones de Louis Armstrong Y Bessie Smith A los 13 años Estaba en Nueva York Cantando en fiestas Y pequeños clubes De Harlem Cantando por diversión En conciertos improvisados Y con el tiempo Se cambió el nombre Billy Holiday Por su ausente padre Una noche de 1933 Estaba cantando En un club Llamado Monettes Cuando el crítico De jazz y promotor John Hammond Pasó por ahí Se quedó deslumbrado Por su físico Y su forma de cantar Aunque tenía un pequeño Registro vocal Sobre una octava Holiday era capaz De hacer cada canción La suya propia En parte por cantar Por detrás del compás Cantaba las melodías Como un instrumentista De jazz Y se consideraba música Antes que cantante Al final Hammond arregló Una serie de sesiones De grabación Dirigidas por Teddy Wilson Benny Goodman A veces también estaba Billy tenía una extraña improvisación Tenía ese asombroso ritmo Por delante de las notas Por detrás de las notas Cuando escuchas los primeros discos El sentimiento del blues Que siempre sugería Una cierta melancolía Como si la vida Fuera a gastarte Una broma pesada Durante todo el camino Está perfectamente equilibrada Por esa improvisación Es terriblemente ingeniosa Escucharle cantar Un gran romance O cualquier otra En sus primeros discos Es totalmente entusiasta Está pasando La mejor época De su vida Holiday era intensamente independiente Una mujer que la conocía Desde su niñez Dijo No era cariñosa Billy Holiday Seguiría siendo poco cariñosa Durante toda su vida Maldiciendo Bebiendo Pelando Persiguiendo A compañeros de ambos sexos Llevando una vida Tan cerca del borde Que a sus amigos Les extrañó Que se las arreglara Para sobrevivir Pero a pesar de todo eso Creó un arte inolvidable Y con el tiempo Se convertiría En la mujer vocalista Más importante En la historia Del jazz Cuando oyes cantar A Billy Holiday Oyes el espíritu De Bessie Smith Y Louis Armstrong Juntos En una persona Tienes el fuego del blues Tienes la inteligente elección de notas De un gran músico de jazz Como Louis Armstrong En ella existe una sensibilidad Muy profunda Hacia la condición humana Te cuenta algo Del dolor del blues De la vida Pero dentro de ese dolor Existe una fuerza Y eso es lo que te atrae de ella ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cómo era? Tal vez sí Tal vez estabas ahí Tal vez estabas en Nueva York Durante los dos primeros tercios De los años 30 Cuando había muchas bandas buenas Podías ir al Salón Manhattan Del Hotel Pensilvania Donde Benny Goodman Estaba tocando Con su gran orquesta Con Gene Krupa Tal vez preferías ir A otro salón de hotel Como el Salón Palm Del Commodore Para ver a Red Norbo Y a Mildred Bailey Y su swing suave y sutil O al Salón Grill Del Lexington Para ver a Bob Crosby Y sus Dixielands Bobcats También estaban Las salas de baile Roseland Con Woody Germa Y Savoy con Chick Webb George T. Simon Metronome La sala de baile Savoy En la calle 140 Con la avenida Lennox Seguía siendo El lugar más caliente De Harlem Y Chick Webb Que había sido Uno de los primeros Directores de orquesta Que tocó swing Seguía al mando Chick Webb Era un fenómeno Nunca ha habido Nadie como él Y nunca lo habrá Era un enano jorobado Víctima de una Malformación espinal Desde su niñez Un batería Absolutamente brillante Ahí estaba Ese tipo pequeño Sentado tras una gran batería Que sin embargo Tenían que clavarla Al suelo Porque con la fuerza De sus pedales Podía lanzarla Por los aires Chick Webb Chick Webb Fue el primer héroe Que vi Llegué al teatro Me llevó mi padre Yo debía de tener 12 años Y yo buscaba A un batería Y lo único que veía Era esa gigantesca batería Con una cabeza Saliendo de arriba Y esos dos brazos Moviéndose arriba Y abajo Tocando lo mejor Que había oído En mi vida El 11 de mayo De 1937 Benny Goodman Se aventuró A retar a Webb En lo que se conoció Como la batalla musical Del siglo Amigos Esta es mi hora Les dijo Webb A sus hombres Si alguien pierde Una nota No volváis a trabajar Cuatro mil seguidores Se apretujaban En la sala de baile Y tuvo que llamarse A la policía montada Y a los bomberos Para controlar A una multitud De cinco mil personas Que no pudieron entrar Y se negaban A irse a casa Entre los que pudieron entrar Estaban Norma Miller Y Frankie Manning Ahora profesionales Que habían estado Contratando promesas En concursos de baile Por todo el mundo Habían vuelto a casa Al Savoy Para ver la cara De su héroe Su reto más importante La noche que Benny Goodman La noche que Benny Goodman Vino a tocar Contra Chick Webb Fue una noche eléctrica Estábamos en la sala De baile Savoy Ahí está Benny Goodman El rey del swing Y ahí está Chick Webb El rey del swing Por lo que a nosotros Se refiere Chick Webb Se enfrentaba A Benny Goodman Goodman era un gigante Y en esa época Le llamaban El rey del swing Y cualquier banda Que tocara swing Compraba sus discos Así que conocíamos A Benny Goodman Quizás mucha gente No se diera cuenta De que muchos De los arreglos Que tenía Benny Goodman Chick Webb También los tenía Y al salir al escenario Es el momento De saber Que banda es la mejor Escuchándolos tocar El mismo arreglo Played the same Arrangement ¡Gracias! 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 Para mí Chick Webb superó a Benny Goodman Esa noche Yo opino igual Sí Eso era lo que yo sentía No lo digo porque Con prejuicios Sí Porque es Chick Webb O porque tengo prejuicios Yo creo que Chick Webb Superó a Benny Goodman Esa noche Porque vi a tipos De la banda de Benny Goodman Cuando tocaba Chick Vi tipos ahí de pie Sacudiendo la cabeza La banda de Goodman Había sido vencida Jim Krupa Jim Krupa se inclinó Ante el hombre Que le había vencido Chick Webb Dijo Me hizo trizas Nadie Recordaba A uno de los hombres De Webb Pudo quitarle El mérito A Chick Aquella noche Coda A pesar de su arrolladora popularidad La música swing No había llegado al corazón De todos los músicos O seguidores del jazz Algunos encontraban A las grandes orquestas Demasiado duras Demasiado reglamentadas John Hammond Que había ayudado A formar la banda De Benny Goodman Acusaba al swing De haberse convertido En demasiado comercial Ahogaba la libertad Y la expresión De la personalidad Llevó al jazz En la dirección equivocada Existía una presión Incluso entre los mejores líderes De jazz Aunque no todos Sintieron esa presión Benny Goodman En una sesión de grabación Grababa dos grandes instrumentales De jazz Y luego dos vocales pop En la misma sesión Así que siempre había Una presión comercial Para llegar a la audiencia popular Para romper la barrera De Ilen Miller Una nevada noche De 1936 John Hammond Se cansó De escuchar A Benny Goodman Presentar sus éxitos Familiares En el Hotel Congress De Chicago Hammond salió Se metió En su coche Y encendió La radio Esperando escuchar Algo nuevo Algo diferente Algo menos previsible Topó Con una emisora Experimental Que emitía En directo Desde Kansas City Era la una De la noche La emisión Nocturna De la banda De Count Basie Desde el club Reno Estaba empezando No podía creer Lo que oía John Hammond Tenía ahora Una nueva misión Llevar a Count Basie Y el sonido De Kansas City Al resto Del país Llevar a Count Basie Llevar a Count Basie